Buenos días desde Sobradelo. Hoy es día 6 de diciembre de 2021 y hemos dormido en Sobradelo y salimos de Sobradelo a Arruba. Arrancamos ya hoy, que hoy como la etapa es más corta que ninguna, vamos a salir más temprano que nunca, para ser coherente. Ha salido a saludarnos. Oye, yache. Música Estamos en Obarco, precioso. Son las 10 y qué? Las 10 y las 11 menos 20. Estamos en Obarco y nos hemos llevado esta sorpresa. Un paseo fluvial al lado del pueblo. Espectacular. Un sorpresón. Súper bonito. Además ahí en verano se tiene que estar de fábula. Viene hasta trampolín. Hola. Son las 11 y todo, todo no va a ser pico y pala. Así que hemos decidido tomar un cafelito que está enfriando la niebla y el pedagino tiene que descansar también. Así que, cafelito. Buenas cosas. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino. El pueblo es una precisidad. No nos hemos bañado la playa fluvial de milagro. Pues no ser rarito. Bueno, el caso es que llevamos tres días de camino que el camino es espectacular. El campo es espectacular. Pero hay una cosa que nos está llamando la atención muchísimo. Y es la señalización. Perfecta. Es espectacular. Pero ya sea aldeas de cuatro casas, como sea un pueblo grande como este, es espectacular. Este camino se puede venir sin estudiarte, recorrido ni nada. Es espectacular. Aquí no se pierde nadie. Bueno, yo tengo un amigo en Benidorm que si se pierde es fijo. Bueno, lo he caminado. Lo he caminado. Lo he caminado. Variante al lado del río. 100 metros más, pero mejor. Pero vino, como la cosa sigue así, va a empezar a llover, ¿eh? Yo creo que sí. Está el viento este, que yo creo que al final termina lloviendo, ¿eh? Al final era tú la tontería. Buenas tardes. Son las cuatro y media. Y ya estamos instalados en la pensión Niza. Pero vieron. Está. Buenas tardes. Está, ya ha echado la poca vergüenza. Ha llenado el estómago, se ha duchado y dice, aquí me la doy en todas. No, no, ha terminado. Ha hecho su trabajo hoy, su etapita, ¿eh? Y ha tenido que hacer con el paraguas, claro. Y eso tiene su historia. Bueno, hostal Niza, nosotros vamos donde Fernando de Houston, venidor, nos dice, y aquí estamos en la hostal Niza, que está claro que está siendo un camino austerito. Aunque la verdad, buena cama, buena ducha y fenomenal. Esta etapa dividida en dos, ¿no? Sí. La primera etapa ha sido con un buen tiempo y ha sido espectacular, porque ha sido muy bonito el camino. Y la segunda parte ha sido igualmente bonito, solo que nos hemos mojado. Sí. Pero muy bonito con el en marcha. Con el en marcha al lado del río. Ah, está guapo, está guapo. Ni la lluvia ha hecho que no disfrutemos de la cama. Ha estado muy, muy bien. Y eso, mañana, mañana más. Mañana vamos a Quiroga. Por fin mañana dormiremos, quedemos en un albergue. Nos pareceremos algo a un peregrino. Bueno, buen camino a todos. Buen camino. ¡Gracias por ver